Así que en nombre de tía Elisa, Dios me la bendiga. Así es, tía Elisa, bendiciones hasta allá en Canadá. Gracias por mandarnos a la gran bendición. Estamos saludándoles acá desde este bonito restaurante en Guatemala. Cata va a mandar un mensajito también. Así es, tía bendiciones ahí, muchísimas gracias por el rico almuerzo que nos haya matado. Que Dios me la bendiga siempre, que no sea la primera ni la última. Bueno, pues gracias ahí, saludos hasta Canadá. Saluditos ahí, doña Elisa, muchas bendiciones ahí donde quiera que se encuentre. Gracias por esta bendición. Así que muchísimas gracias, estamos aquí, este recuerdito. Para que, pues usted lo pueda ver allá. Afuera vamos a terminar el video y que Dios me la bendiga. Gracias señor Elisa. Y pues vamos a disfrutar de su nombre y que Dios me la bendiga. Y saludos a todos nuestros suscriptores donde quiera que nos vean. Así que, qué alegría estar compartiendo. Acá faltaron unos, pero... Les vamos a llevar su pedacito, dice el tío, a ti. Así es cierto. Los que hicieron falta, les vamos a hacer llegar su pedacito. A David. Para ti, este es el espectador. A Mari. Mari, Levi y David. Exacto, así que ellos no vinieron hoy, pero... Les vamos a llevar ahí su pedacito. Así que, bendiciones para todos. Bueno, quiero agradecer a señor Elisa que nos invitó hoy. A venir a comer a este restaurante. Y pues ahí vienen todos. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta para llevarme. Y gracias a la tía Elisa. Hasta allá. Hasta allá en Canadá Balcones, algo así se llama donde está ahí. Balcó, Balcó, Balcó. Balcó, Balcó. Balcó, algo así. Bendiciones a la tía. Saludos a toda la gente de acá de Tikizate también. Estabas contándome que ella es de aquí de Tikizate. Sí, es cierto. Ah, pues mándenle un saludo ahí, pues. Solo que hablen duro porque hoy no hay micrófono. Bendiciones a toda la gente linda de acá de Tikizate. de Nueva Concepción, con Calde, Patulúl y todos los creedores. Este, la verdad. Tenía mucho ingrediente, el pollo. Bueno, pues, muchísimas gracias ahí a la tía, a la tía Elisa, ¿verdad? Dios me la bendiga siempre. Yo le agradezco de todo corazón por lo que usted hizo por nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y, pues, gracias a ella. Estamos aquí nuevamente en Pollo Campero. Ya con esta, ya son dos veces que yo me dejo. Que Dios me la bendiga. Ah, de veras, ¿verdad? Que usted, Cata, dijo que nunca había venido al Pollo Campero. De hecho, yo no le creía. No, yo no había venido. Incluso ahorita pasó algo ahí adentro, ¿verdad? Pero como... Uy, ¿qué pasó? Como yo no sé, pues, no sé dónde se paga eso. Yo le di el dinero a la Cori. Es que como usted se da cuenta que ellos nos dieron pan, ¿verdad? Y como yo no como pan con comida, sino que tortilla. Pedí tortilla y le di los cinco a la Cori, pero como yo volví a sacar más dinero y la Cori dice que me dio los cinco quetzales y no pago las tortillas. Y yo le digo saliva, ¿y qué? Y la Cori me grita, las tortillas, no pago las tortillas. Es que yo le dije a Cata, Cata, pagues las tortillas porque aquí no me las pueden cobrar, le dije yo. Y ella me recibió el dinero y en eso ella preguntó cuánto valía una pieza de pollo. ¿Usted juega esta vida? Porque como lo siente uno muy caro, ¿verdad? Porque como aquí todo es caro. Sí. Y entonces vengo yo, le devolví el dinero y ahorita que yo venía me dice, como yo fui la última, me dice todavía las dueño. ¿Dueño? Me dice yo, sí, le digo yo, usted pidió las tortillas y no las pagó. Y yo. Detrás venían dos señoritas corriendo a la Cori no pagaron las tortillas. Tres quetzales. Tres quetzales. Como yo no, o sea, no sabía pues en dónde lo tenía que pagar uno. Y otra de que no me acuerdo si la Cori me dieron los cinco quetzales, ¿verdad? Como yo saqué dinero que según yo valía baratito el pollo para llevar a la casa. Pero resulta que me dijeron hasta que pude. Pero lo bueno es que ya lo pagamos. Muchas pensiones. O sea que se llevaron su pequeño azarión. Yo me lo llevé. Sí, 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 la Cori porque como ella pidió las tortillas, le dije, hágame el favor de pedirlo. Le dije yo y como ella dice que me dio los cinco quetzales, va. Como la Cori las pidió, pero como la Cata se las comió, pero como la que las pidió, a ella se las tenía que cobrar. Así fue. Así que como ya ve que el fiador siempre, si no paga el que agarra los ticos, lo paga el que queda de fiador. Ah, y se sintieron mal por eso. Yo sí me sentí mal porque ahí hay muchas personas, porque me agarra la muchacha y me dice, Señor, y yo, sí, le digo yo con una sonrisita y me dice, falta el dinero de las tortillas, le dice, y yo, Cata, le digo yo, yo salí como, y la Cata ya venía hasta aquí, y digo, Cata, regreses y denme el dinero de las tortillas, y digo, pero sí me ha salido un poquito. Bueno, pues gracias a Dios, bueno, yo, yo sí vengo súper full. Nosotros también venimos muy llenas y la verdad es que le agradezco mucho a la hermana, a la hermana doña Elisa, ¿cómo? Sí, ella es todo tía Elisa. Señor Elisa, como usted quiera llamarla. Tía Elisa. Ah, vaya, entonces hoy, de hoy en adelante va a ser mi tía también. Sí. Gracias, se le agradece mucho por su buen gesto hacia el grupo, la verdad, la verdad es que es muy... ¿Y qué le pasa? Muy emocionante. Es que ella se acuerda cuando dice la palabra la verdad, como siempre se le olvida, pues, que dijo que ya no le iba a decir y... Y verdad es que se pone a reír, porque cuando viene a sentir, ya va a la mitad. Perdonen, pero la verdad es que... ¿Ves? La verdad es cierto. Está igual que el tío que dice, bueno... Cori, no te acerques mucho a ese carro, ¿qué tal tiene alarma? Va a empezar a decir... Otro azarión. Otro azarión. Así que, bueno... Vení para acá a ti y voy a agradecerle y vaya de frente también a... A señor Elisa. Porque... Ojalá que no se le vaya a pegar usted. Vamos a grabar. No, no. Ah, va. Mueve. Bueno, pues señor Elisa, muchas gracias. Miren, aquí vamos hasta para los que no pudieron estar presentes hoy. Aquí va para Mari, para Levi y para David. Así es. Y que Dios me la bendiga grandemente porque yo voy súper lleno, comimos muy bien. Yo no sé cuánto pagó ella para que nosotros hubiéramos venido a comer acá. Y pues espero que Diosito le dé fuerzas allá en Canadá para que ella pueda trabajar. Y sobre todo que le dé salud. Porque puede haber trabajo, pero si no hay salud, estamos mal. Sí, es cierto. Entonces todo va de la mano. La salud es muy importante y el trabajo también. Entonces ahí... Siempre ahí le encargamos, va, porque usted sabe, va. Bueno, yo estoy molestando hace un poquito más para acá para que se mire de frente el rótulo del restaurante en el que estamos. Y pues como el tío me estaba diciendo que ella es algo molestona, entonces yo también. Ay, de acá ese tío con ella, sí. A ella le gusta molestar, bromear hasta lo último. Si hubiera visto los videos que me hicieron a mí cuando vino aquí, yo no hallaba dónde poner la cara, tío. Ah, bueno, entonces pues por eso es de que yo me estoy abusando de la confianza también, va, pero... Pero en realidad vamos a mostrar para que miren que no hay mentira. Vean. Ahí van cuatro piezas de las grandes. Así es. Y pues a la vez le agradezco al tío también, porque por ellos alcancé yo hoy. Y como hay que darle los méritos, ¿verdad? A quien se los merece. Así es, sí. Entonces, es una suscriptora que es conocida de Cata, del tío. Bueno, de nosotros quizás no, pero en esta ocasión, yo quiero agradecerle a Cata también y al tío, porque por medio de ellos alcanzamos nosotros con Corina también. Sí. Y qué alegría saber que es una paisana de Guatemala también. Sí. No, no. Quizás algún día vuelva y quizás ya no va a llegar solo el del tío, solo el de Cata, sino que tal vez va a llegar el de nosotros también. Así es. Sí, pues será un gusto para nosotros recibirla y conocerla en persona. Entonces, ahorita ya comimos, panza llena, corazón contenta. Así es. Agárrense, porque miren un montón de cajas que hay ahí. Hoy sí nos va a entrar la noche, pero tenemos que avanzar hasta donde se pueda. Sí. Así es. Como está lloviendo mucho, pues, y no sabemos el día de mañana, amanezca lloviendo y no podamos salir, pues, por lo menos, logramos avanzar el día de hoy. Así es, tío. Así que vamos a irnos, gracias a Dios. Y gracias a todos nuestros suscriptores lindos que también nos están viendo. Y si alguien nos quiere invitar, pues, ahí. Muy amables, ¿no? Así es. Ahí son las noticias, pae. Nada, quieren esos comelones, va, mire. Bueno, amigos. Así es. Gracias, tía Elisa. Bendiciones para usted y toda su familia y todos los que nos ven acá. Bueno, saluditos a la tía Elisa ahí. Donde quiera que nos vea. Gracias, tía Elisa. Bendiciones. Les vamos a dejar a Daria. Es rico, marido. Es un amigo. Es un amigo. Miren todo lo que el tío se va a comer. Es especialmente todo para el tío. Miren, cata, todo lo que se va a comer. Gracias, tía Elisa. Bendiciones. Hasta la próxima. Y ella solo papa porque el pollo no le gusta. La tía Donita solo papa. Hasta la próxima tía me mandan mis pedras.